Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hay medicamentos que no tengan efectos secundarios. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero dejarles saber a modo de advertencia que realmente no existe ni un solo medicamento que no tenga efectos secundarios. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los medicamentos porque cuando hacen falta, hacen falta, pero tengo muchísimo en contra de que la gente esté ignorante, de que no sepan de que los medicamentos todos tienen efectos secundarios. O sea, tal parece por rato, por la publicidad que vemos en televisión y por la publicidad que vemos, inclusive a veces de nuestros mismos médicos que nos están dando muestras de medicamentos y demás, que fueran como dulces, que los medicamentos no tienen ningún efecto secundario. Señores, no existe ni un solo medicamento que no tenga efectos secundarios. En el libro Diabetes Sin Problemas especialmente, donde tuve que empezar a hacer investigación porque nadie necesita más medicamentos que si para el control de la insulina, que si los diabéticos padecen, los diabéticos tienen, casi el 80% de los diabéticos tienen alta presión, por lo tanto tienen que usar diuréticos, tienen que usar bloqueadores de calcio, los diabéticos padecen de problemas de la vista y tienen que estar, mucha gente está usando Viagra para la función sexual, pero tiene también sus efectos secundarios. Señores, no existe un solo medicamento que no tenga efectos secundarios. De hecho, aquí en este libro publiqué 872 estudios clínicos y entre ellos van a ver estudios clínicos que demuestran que está comprobado por las mejores universidades de Estados Unidos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, para darle un ejemplo, a modo de que usted sepa algo, no pienses, mire. Uno de los medicamentos más comunes es el acetaminofén. El acetaminofén que se vende bajo la marca Tilenol, pero también se vende bajo otras marcas genéricas. Es un medicamento que lo usan como analgésico, es para el dolor, ¿no? Por ejemplo, usted va a ver en el libro de la diabetes va a ver que publique estudios que demuestran que más de la mitad de todas las personas que tuvieron que reemplazar el hígado en Estados Unidos, o sea que tuvieron que hacer reemplaces del hígado, es una cosa bastante seria, hay que hacer una lista larguísima de espera para que uno consiguiera un hígado, un donante de hígado. Más de la mitad perdieron su hígado por el uso de acetaminofén o lo que está publicado, se sabe que lo que ha causado más daño, más fallos del hígado, más fallos hepáticos ha sido la Tilenol y el acetaminofén. Entonces, sin embargo la gente se los toma como si fueran dulces porque desconocen eso. Lo mismo pasa con medicamentos para los diabéticos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, el medicamento más común para los diabéticos se llama metformina. Lo usan prácticamente todos los diabéticos tipo 2. Es un medicamento que los mismos médicos, si usted le pregunta, la farmacéutica le ha vendido la idea a los médicos de que esto es un medicamento completamente seguro, pero si usted abre el medicamento y ve el papelito que está dentro y busca una lupa para leer la letra chiquitita que está ahí, que está hecha como para que no la pueda leer, pero si busca la lupa y lo ve, va a ver que ahí dice claramente que la metformina aumenta los ataques al corazón 40%. Por ejemplo, hay estudios clínicos que ya lo han demostrado, o sea que un diabético utiliza metformina pensando, ah no, yo tengo mi diabetes controlada y básicamente lo que está diciendo yo tengo mi diabetes medicada. Diabetes controlada y diabetes medicada no son la misma cosa. Una diabetes controlada sería una diabetes donde usted no necesita medicamentos o donde casi no necesita medicamentos. Así que atentos. Todo lo que usted pueda hacer para adquirir un estilo de vida saludable. Digamos, cosas como lo que se enseña en El Poder del Metabolismo, cosas como lo que se enseña en Diabetes Sin Problemas van a reducir su riesgo de problemas de salud. ¿Por qué? Porque todos los medicamentos sin excepción, todos, todos ellos básicamente causan problemas a la salud y eso está documentado en los estudios clínicos y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.